Joe Jonas se pronuncia sobre su divorcio de Sophie Turner en pleno concierto y es visto derramando lágrimas. Los últimos días Joe Jonas se ha convertido en el centro de atención debido a su separación de Sophie Turner. El cantante solicitó oficialmente el divorcio a la actriz de 27 años el pasado 5 de septiembre, después de cuatro años de matrimonio y dos hijas. Y días más tarde, ambos confirmaron su ruptura a través de un comunicado publicado en sus respectivos Instagrams en el que se podía leer que por decisión mutua habían decidido poner fin a su matrimonio de manera amistosa y que esperaban que fans y medios pudieran respetar su momento de privacidad. Desde entonces han surgido varios informes sobre el por qué la pareja habría decidido tomar caminos separados. Según lo que algunos allegados a ellos han dicho, la ruptura fue causada por la conducta fiestera de Sophie. También ha habido informes acerca de que Joe encontró o escuchó algo a través de una cámara de vigilancia que involucraba a Sophie y que lo llevó a solicitar el divorcio. Otros informantes han asegurado que Joe solicitó la disolución de su matrimonio como último recurso, luego de meses en los que su hogar se había vuelto infeliz. A la vez, algunos más han resurgido una entrevista antigua en la que Turner habló de cuánto extrañaba a su país natal Reino Unido, el cual abandonó desde su unión con Joe, sugiriendo que esta podría ser otra razón detrás de la ruptura. El asunto es que todas estas son una serie de especulaciones ante las cuales el ex chico Disney hace unos días finalmente decidió romper su silencio. Desde hace ya varias semanas, Joe Jonas ha estado de gira con sus hermanos. Entonces, el sábado, durante uno de sus conciertos con los Jonas Brothers, el cual tuvo lugar en Los Ángeles, el cantante se dirigió a la multitud de fanáticos para hablar. Sobre su separación ha sido una semana loca, dijo el famoso. Y luego, refiriéndose a las especulaciones que han surgido desde el anuncio de su divorcio, señaló, si no lo escuchas de estos labios, no lo creas. De acuerdo, gracias a todos por el amor y el apoyo a mí y a mi familia. Los amo, chicos. Palabras que fueron recibidas con gritos por la multitud. Y este no fue el único momento de su show en el que el ex protagonista de Cam Rock hizo hincapié en su relación fallida. Y es que, poco después de pedir a sus fanáticos que no confíen en lo que se especula en redes y medios, la estrella del pop se dejó ver sumamente conmocionado durante su interpretación de Hesitate. Mientras cantaba la canción que escribió para su ex esposa, el ex chico Disney, se emocionó a tal grado que incluso llegó hasta las lágrimas, como se puede apreciar en varios videos que han sido compartidos por asistentes al espectáculo durante el momento justo en el que él entonó las frases. El tiempo solo cura si lo superamos ahora. Prometo que resolveremos esto. Joe acabó envuelto en llanto. Y aunque luego logró controlarse y continuó cantando el coro junto con sus hermanos Nick y Kevin, sin llorar nuevamente, lo que quedó de la canción, él siguió luciendo sombrío mientras caminaba por el escenario mirando hacia el suelo. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.